Porque la gente se siente vacía Voy a comenzar diciendo Que todo lo que nosotros vemos está sostenido por lo que no vemos Esto es algo que constantemente lo decimos aquí Y no podemos olvidarlo porque es fundamental Es importante que sepamos que todo lo que vemos Está sostenido por lo que no vemos Por ejemplo, el vehículo que usted maneja O en el que usted vino hasta aquí Así sea un Uber que le haya traído Ese vehículo tiene una carrocería Que es la parte externa, la que se ve La linda, la parte linda, ¿verdad? Pero a la carrocería le mueve lo más importante del vehículo Que es el motor Entonces, ¿qué pasa? Dentro de lo que yo veo Hay algo que no veo Porque el motor no está expuesto Así que yo no lo veo A veces hay vehículos que se ven muy bonitos por fuera Pero el motor está fundido Así que no se mueve la carrocería sin motor Sin embargo, yo no lo veo No veo el motor Y puedo fácilmente dejarme distraer por lo que veo De hecho, hay muchas personas en ese mismo punto Que han sido engañadas comprando vehículos ¿Por qué? Porque solo ven lo que se ve No examinan a profundidad lo que no se ve Entonces, repito Todo lo que vemos está sostenido por lo que no vemos Otro ejemplo de esto es Por ejemplo, la zapata de una edificación Nosotros vemos las paredes Vemos el techo Vemos el piso Pero no exactamente vemos ¿Qué sostiene que sostiene esa edificación? Antes de que haya un edificio Debió haber una zapata Nadie edifica sin zapata Nadie, nadie Debe haber un sustento de la edificación Para garantizar el esfuerzo Entonces, ¿qué pasa? Yo veo la edificación Pero no veo que sostiene esa edificación Y a veces en esa misma dirección Hay edificaciones completas Que sin importar qué tan lujosas fueron Tuvieron que ser demolidas y derribadas ¿Por qué? Porque hubo un fallo en la zapata Un fallo en el fundamento Hace que no importa qué tanto mármol Y quizás hasta oro haya en el edificio Si no tiene seguridad en la zapata No puede permanecer firme Y ser un lugar seguro Para la gente habitarlo Si vemos el ejemplo Ya el tercer ejemplo Para entonces entrar a la idea Que quiero mostrarte en esta noche En primer orden Tenemos también el ejemplo Del cuerpo humano El cuerpo humano A ver Nosotros vemos el cuerpo Vemos la parte física del humano Pero la verdad es Escúcheme bien Que lo que usted nunca ha visto de usted Es lo que hace posible Que usted se levante cada mañana Déjeme explicárselo Hay cinco órganos que son vitales Órganos vitales Son esos órganos Con los que un ser humano No fuera capaz De vivir Si les falla O si los pierde Repito Hay cinco órganos Que si un ser humano Los pierde O le falla No puede vivir Sin esos cinco Y voy a decirles cuáles son Por ejemplo A una persona Le pueden amputar un brazo Un pie Y puede vivir Sin un pie Sin un brazo Pero hay cinco órganos Dentro de nosotros Que no nos pueden fallar Porque si uno de esos falla No hay vida No hay vida Sin ellos ¿Cuáles son esos cinco órganos? Número uno El corazón Número dos El cerebro Número tres El hígado Número cuatro Al menos un pulmón Al menos un pulmón Y número cinco Al menos un riñón Por eso Hay personas Que pueden donar Un riñón Pero no pueden donar Los dos Porque se necesita Un riñón Para poder vivir Se necesita El hígado Para poder vivir Se necesita Al menos un pulmón Para poder vivir Se necesita El cerebro Y se necesita El corazón Entonces Todo esto Tiene que ver Con partes Internas Que la gente No ve Que no las ve Y de hecho Con mucho respeto Voy a decir esto Como no las ve Generalmente No la cuida tanto Como lo que sí ve La gente Tiene tendencia A cuidar más Lo que ve Que lo que no ve Aunque es Lo que no se ve Que sostiene Lo que se ve Entonces Le voy a decir Algo a ustedes Necesitamos entender Lo valioso De lo que no vemos Necesitamos entender El valor Que tiene Lo que no vemos Porque como ya dijimos Lo que vemos Está sostenido Por lo que no vemos Ya pusimos El ejemplo Del carro El ejemplo Del edificio Y el tercer ejemplo Fue cuál El del cuerpo ¿Verdad? El cuerpo humano Ahora bien Vamos a ir A la Biblia A la palabra Yo quiero que hoy Aquí todo el mundo Mire Sin ningún tipo De excepción Todo el mundo Anote por favor Los versículos Que ustedes van A ver Todos son importantes Para poder entender Finalmente De manera clara Lo que el Señor Quiere comunicarnos En la noche De hoy Miren La Biblia La Biblia Habla de que Nosotros somos Tripartitos Nosotros somos Tripartitos Dios es Trino Y nosotros somos Tripartitos Dios es Trino Porque Dios es Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Nosotros somos Tripartitos Porque somos Hechos A Imagen Y semejanza De Dios Génesis 1 26 Dice Y dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Conforme a Nuestra Semejanza El término Semejanza En Génesis 1 26 Es Setlen Y se traduce Como modo De operar Pero también Escuche Como más se traduce Como de la misma Naturaleza Entonces repito Dios es Trino Y el hombre Creado por Dios Es Tripartito Entonces en esa Misma dirección Quiero que usted Me oiga La Biblia Le llama al cuerpo Nuestro Una morada Dice la Biblia Que lo que nosotros Tenemos aquí En este cuerpo Físico Es realmente Una casa Usted no es Solo su cuerpo La parte interna De usted Vive dentro De un cuerpo Así como El motor Está dentro De La carrocería Así como Las zapatas Sostienen La Edificación Y así como Hay órganos Vitales Dentro de nosotros Que nos Permiten Ver un día Nuevo Cada día Por eso En algún momento Creo que les comentaba Que es importante Que el día Que usted sienta Decir a Dios Gracias por mis pulmones Gracias por mis riñones Gracias por mi cerebro Gracias por mi corazón Gracias por mi hígado Gracias por Por mi torrente sanguíneo Gracias por cada uno De los sistemas Que permiten Que yo esté vivo Gracias por tu diseño Eso fue lo que hizo El salmista En el salmo 139 Cuando dijo Tú Tú Me entretejiste Tú formaste Mis entrañas Mi embrión Vieron tus ojos En tu libro Estaban escritas Todas aquellas cosas Que fueron luego Formadas Sin faltar Una de ellas Tenemos que agradecer A Dios Por todas esas cosas A veces Señores Miren Nosotros estamos Tan ansiosos Por cosas Que son superficiales Por cosas Que Aunque quizás Tienen un valor Para ti Créeme No es lo más Importante Que tú puedes tener Ahora mismo Hay personas En una lista De espera Esperando Que se les escoja Para un trasplante Por ejemplo De corazón Y el tuyo Funciona Para la gloria De Dios De manera Excelente Denle un aplauso Al Señor Por eso Amén Gloria a Dios Quien vive Cristo Y a su nombre Gloria El cuerpo Necesita Alimento Cuantos creen Que es así Muy bien El cuerpo Dice la Biblia Que hay que alimentarlo Porque para poder Caminar en la tierra Se necesita uno Lo que camina En la tierra No es su cuerpo Solo Su cuerpo solo Ni siquiera Toma decisiones Su cuerpo Solamente Sigue instrucciones Lo voy a volver A decir Su cuerpo No toma Decisiones Su cuerpo Sigue instrucciones Por eso Por eso Es usted Que le dice Al cuerpo A que hora Se va a acostar Le dice A que hora Se va a levantar Le dice Que va a comer Le dice Hacia donde Se va a mover El cuerpo No se mueve Porque quiere Se mueve Porque sigue Instrucciones No come Lo que quiere No Sigue instrucciones El cuerpo El cuerpo No se acuesta Como quiere No El sigue Instrucciones Porque el cuerpo No decide Que es lo que hace Entonces Sigue instrucciones Así que es una casa Donde la esencia Verdadera de nosotros Vive El cuerpo Es la casa Donde la esencia Vive Cuando Jesús Vino a la tierra Era el hijo De Dios El hijo De Dios Pero para que el hijo Anduviera en la tierra El niño Tuvo que nacer Por eso Isaías En el capítulo Nueve Verso seis Dice Porque un niño Nos es nacido Hijo Nos es dado Niño Nacido Hijo Dado Niño Nacido Hijo No nacido Hijo Enviado Juan 3 16 Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado A su hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga Vida eterna Así que el hijo No nace El hijo Se envía A la tierra Pero no puede Andar en la tierra Solo Siendo espíritu No puede Dios es espíritu Dice la palabra Dios es espíritu Y para poder Venir a cumplir Con la misión Que el Señor Le encomendó Necesitaba Un cuerpo Y lo vamos A ver Como Hebreos Lo menciona Específicamente Diciendo Sacrificio Y ofrenda No quisiste Vamos a ver Por qué Hablando Del antiguo Pacto Pero dice Me preparaste Un cuerpo Hablando De Jesús Tú me preparaste Un cuerpo Yo vine a cumplir Con tu deseo Hacer el sacrificio Vivo Que tú querías Tener Para el pago Del pecado De la humanidad Y para esto Tú a mí Me preparaste Un cuerpo Y cómo fue Que a Jesús El Señor Le preparó Un cuerpo Cuando el ángel Gabriel Visita a María Y le dice Salve Muy favorecida El Señor Es contigo Le dice Tú eres bendita Entre las mujeres Porque tú vas A ser usada Por Dios Para proveer Un cuerpo Al Hijo De Dios Entonces Repito Isaías Dice Un Niño Nos es nacido Hijo Nos es ¿Qué? Hijo ¿Qué es el hijo? ¿Y el niño ¿Qué es? Ok Estamos claros Ahí en esa parte Bien ¿Qué es el cuerpo Entonces? Una morada ¿Una morada De qué? De la esencia De el yo De esa parte Diseño de Dios Espíritu Puesta en cada uno De nosotros Bueno de hecho La Biblia dice Que tenemos que cuidar El templo ¿Verdad? ¿Cuál templo? El cuerpo ¿Por qué hay que cuidar Ese templo? Porque ahí vive ¿Quién? Muy bien Entonces vamos a ver Lo que dice El libro Segunda de Pedro En el capítulo 1 Versos 13 y 14 Y hemos escogido La versión NBI Cristina Que dice Además Considero Que tengo La obligación De refrescarles La memoria Mientras Viva En esta habitación Pasajera Que es mi cuerpo Porque sé Que dentro De poco Tendré Que abandonarlo Según Me lo ha Manifestado Nuestro Señor Jesucristo ¿Usted entendió Esa parte? Que tremendo ¿Verdad? Vamos a dejarlo Fijo en pantalla Gracias producción Además Además Considero Que tengo La obligación De refrescarles La memoria Mientras Viva En esta habitación Pasajera ¿Cómo es la habitación? Aquí está hablando El apóstol Pedro Y él dice Hay una asignación Que yo tengo Mientras Este En esta habitación Pasajera Entonces Él dice Porque a mí Me dieron Una habitación Pasajera Y por causa De yo tener Habitación Pasajera Aquí Hay una obligación Que a mí Se me ha sido Conferida Y es la de yo Hacerle a ustedes Que tengan memoria De lo que Dios Quiere hacer Con cada uno De ustedes Porque todavía Yo estoy En esta habitación Pasajera Y mientras Yo esté aquí Voy a estar Haciendo Que lo que está Dentro de mí Que es lo que No se ve Desde ahí Este como El motor Haciendo Que ese carro Corra Entonces Además Considero Que tengo La obligación De Refrescarles La memoria Mientras Viva En esta Habitación Pasajera Que es Que Mi cuerpo Porque sé Que dentro De poco Tendré Que abandonarlo Para un cristiano No hay muerte Y que lo perdimos Y que jamás Lo vamos a ver El cristiano Cuando se va De la tierra Solamente Abandonó La habitación Pasajera Aleluya Lo único Que hizo Fue que Abandonó La habitación Pasajera Y la gente Tiene que tener Claro Que por más lindo Que se vea Por más Despampanante Bello Que usted Siempre trate De estar Esa habitación Que usted Está embelleciendo Es semejante A la pintura Con la que se pintan Las paredes Es semejante Al techo Nuevo Que mandaste A poner Porque había Que arreglarlo El piso Había que cambiarlo Pero hay un solo Tema Eso no tiene Nada que ver Con fundamento Tú puedes Ir a brillar Tu carro Y que te lo pongan Lindo Pero asegúrate De que el motor Tenga aceite ¿Alguien está Conmigo? Ok Entonces hay gente Muy enfocadas En todo lo que Tiene que ver Con todo Lo pasajero Hay personas Que saben pasar Ahora mismo Hasta tres Y cuatro Horas En un gimnasio Diariamente Religiosamente Porque ellos Están buscando Verse bien Ok Yo no estoy Condenando eso Para nada Lo que digo Es Que qué poco Sabio es Que pasemos Tres Cuatro Hora Trabajando La parte Externa Descuidando Lo interno Cuando dice La palabra Que lo externo Es pasajero Ay Dios Pedro dice Yo sé Que dentro De poco Voy a tener Que abandonarlo Oiga que tremendo Yo me voy a tener Que ir De la habitación Pasajera Lo que ustedes Van a enterrar De mí No es a Pedro Es a la habitación Pasajera En la que él vivió Aleluya Esa habitación Pasajera Pronto tendré Que abandonarla Según me lo ha Manifestado Nuestro Señor Jesucristo Fíjate qué nivel De conexión Tienen algunos Siervos de Dios Que hasta el tiempo En el que tienen Que abandonar Su habitación Pasajera El Señor El Señor se lo revela Por eso Hay muchos Testimonios De santos Y santas Que han vivido Aún ahora En estos tiempos Que se ha dado Testimonio Su familia Ha testificado Que ellos Han sentido Cuando Dios Le ha dicho Te vas Te vas Y ellos Llenos De paz Han organizado Todo Y han sabido Despedirse Del mundo Pasajero En el que Vivieron Con una Habitación Pasajera Alguien dice Gloria a Dios Ahora vamos A Hebreos Capítulo 10 Versos 4 Al 7 En la versión LDLA Donde dice Porque es imposible Hablando El libro De los Hebreos Que la sangre De toros Y de machos Cabríos Quite Los pecados Ahora escuche Bien Estamos hablando Específicamente Del antiguo Pacto Poniéndolo A la luz Del nuevo Pacto Que es por Medio del Sacrificio De Cristo Hebreos Dice Porque Es imposible Que la sangre De toros Porque así Era como Antes Se hacía expiación Por los pecados En el antiguo Testamento Así que ahora El libro De Hebreos Dice Es imposible Que la sangre De toros Y de machos Cabríos Quite Los pecados No los Quita No los Quita Porque si hubiese Funcionado Ese sistema Entonces Cristo No hubiese tenido Que venir A la tierra Por eso Dice el autor De Hebreos Es imposible Que la sangre De toros Y de machos Cabríos Quite Los pecados Por lo cual Al entrar En el mundo Dice ¿Quién entró En el mundo? Dígalo bien Fuerte ¿Quién? Cristo Al entrar En el mundo Dice Sacrificio Y ofrenda No has querido Pero Un cuerpo Has preparado Para mí Oiga Oiga Que cosa Tan tremenda Él dice Al entrar En la tierra Dice Ya tú no quieres Sangre de toro Ni de machos Cabrío Tú quieres que yo Me sacrifique A favor de la tierra Pero para poder Hacerlo Me preparaste Cuerpo Fíjese que Jesús Está hablando Y Hebreos Lo presenta De manera Clarísima Cuando el mismo Jesús dice Sacrificio Y ofrenda No quisiste Más Me Preparaste Un cuerpo ¿Por qué? Porque yo estaba Dispuesto a venir Pero yo no podía Venir aquí A vivir entre los hombres Sin cuerpo Ayúdame Cristina Vuelvo a leer Porque es imposible Que la sangre De toros Y de machos Cabrío Quite los pecados Por lo cual Al entrar Él En el mundo Dice Sacrificio Y ofrenda No has querido Pero un cuerpo Has preparado Para mí En holocaustos Y sacrificios Por el pecado No te has Complacido Entonces dije He aquí Yo he venido En el rollo Del libro Está escrito De mí Para hacer Oh Dios Tu voluntad Entonces dije He aquí Yo he venido En el rollo Del libro Está escrito De mí Para hacer Oh Dios Tu voluntad Porque me mandaste Y yo vine Entonces me preparaste Cuerpo Entonces cuando me diste Cuerpo Yo de una vez Entendí que si me estaba Dando cuerpo Era porque quería Hacer algo conmigo El problema Es que hay gente Que tiene cuerpo Y no entiende Para qué se lo dieron Y ese es el mayor Problema De la gente Que vive De los seres humanos Que habitan Esta tierra Tienen cuerpo Pero no sabe Para qué fue Que se lo dieron Como no sabe Para qué fue Que le dieron El cuerpo Lo están Destruyendo Lo están Tratando De llenar Con cosas Que en vez De ayudar Les está Autodestruyendo Jesús estaba Tan claro De su asignación Que al entrar En la tierra Al entrar En la tierra Dijo Ay me Preparaste Cuerpo Así que yo he venido Y te digo Yo ahora Mírame Aquí estoy Y para hacerlo Que en el libro Este escrito De mí Vamos a ir Llevando esto De una vez A la aplicación Todo el que tiene Un cuerpo Es porque Dios Se lo proveyó Mire De verdad No tome esto De forma casual Y más quiero Ahora mismo Tener la atención De la gente Que ya llegó A cierta edad Que tiene quizás 20 años 30, 40, 50 años Mira yo no sé Qué tanto tú has Entendido El compromiso Que tienes Con quien te dio Vida hasta aquí Pero si todavía Tú no has honrado Al que te dio Cuerpo Al que te dio Vida No es muy tarde Para hacerlo Y el que nos dio Cuerpo Y nos dio Vida No se merece Migajas De nuestras vidas Se merece Lo mejor De nosotros Porque por Él vivimos Y para Él Debemos de Vivir Porque Él Nos dio Vida No hubiésemos Estado aquí Si no hubiese sido Porque Él Nos dio Vida Entonces En esa misma Dirección Quiero que vayamos Ahora A Génesis 2 Verso 7 Cristina Entonces Jehová Dios formó Al hombre Del polvo De la tierra Y sopló En su nariz Aliento de vida Y fue el hombre Un ser viviente Vamos a ver Iglesia Rapidito Resalta No sé si pueden Resaltar O subrayar Dice Génesis 2 7 Entonces Dios Formó al hombre Del polvo De la tierra Ponga Formó al hombre Así mismo Resáltelo O si pueden No sé Subrayarlo Formó Al hombre Del polvo De la tierra Y luego dice Y sopló En su nariz Aliento De vida Y fue el hombre Un ser viviente Ya lo vimos Vamos a ver Ayúdame a ver esto Por favor Que te necesito Dice Génesis 2 7 Entonces Jehová Dios Formó Al hombre Del polvo De la tierra Coma Hay una coma Ahí Hay una coma ¿Verdad? Entonces Jehová Dios formó Al hombre Del polvo De la tierra Coma Luego hay un Y El Y es un Conectivo lógico Está conectándome La idea anterior Con la que viene Coma Y Coma Y Sopló En su nariz Aliento De vida Coma Y Fue el hombre Un ser viviente Cuando solamente Teníamos Un Cuerpo Formado Del polvo No éramos Esto No éramos Esto Con un Cuerpo Formado Del polvo Nada más No era El hombre Un ser viviente Ay no Como tampoco Lo es Cuando el espíritu Se le va Del cuerpo Para que el hombre Sea un ser viviente Tiene que tener Espíritu Dentro de él Si no tiene Espíritu No está Vivo No está Vivo Para habitar La tierra Desde que el Espíritu Abandone El cuerpo Ya El cuerpo No puede No puede Moverse No está Vivo Sin espíritu Entonces Observemos Entonces Jehová Dios Formó Al hombre Del polvo De la tierra Y sopló En su nariz Aliento De vida Y fue El hombre Un ser viviente Cuando Dios Sopló En su nariz La esencia Interna Que tiene El hombre Lo que hace Que se mueva La carrocería Del cuerpo Es el motor Interno Que Dios Que Dios Le puso Y cuál Es ese Motor Interno El aliento De vida De Dios Dentro De cada Uno De nosotros Entonces Si vamos A ver Ahora Por favor Todo el Mundo Pendiente Génesis 3 19 Génesis 3 19 Con el sudor De tu frente Obtendrás Alimento Para comer Hasta que Vuelvas A la tierra De la que Fuiste Formado Pues fuiste Hecho Del polvo Y al polvo Volverás Muy bien Observemos Algo Muy importante Todo el mundo Atento Con el sudor A ver Por qué pasó Esto Génesis 3 Unos Recuerdan Pero la serpiente Era astuta Más que todos Los animales Del campo Que Jehová Dios Había hecho Lo vimos Hace como Dos lunes Entonces En esa dirección Por favor Recuerde algo Es en Génesis Capítulo 3 Que se presenta La caída Ahí es Que Satanás Engaña a Eva Y Eva Luego Dice la Biblia Le dio de comer También a su marido De lo que Dios Le había dicho Que no debían de comer Ahora bien Luego de eso De la caída El Señor Se aparece Atención Se aparece Y le dice Adán Que fue lo que tú hiciste Adán dice No fui yo Fue la mujer Que tú me diste Eva dice No, no, no Fue la serpiente Que me engañó Estuve leyendo Un comentarista Que me llamó Muchísimo la atención Con relación A lo que dice De ese pasaje Porque realmente Nunca lo había visto Así Un gran erudito Bíblico Realmente el nombre No lo recuerdo Pero si es un hombre Muy respetado Y él decía Es interesante Ver como Cuando Como Cuando El Señor Le dice A Adán Que fue lo que tú hiciste Él dice La mujer Que me diste Cuando el Señor Va donde Eva Le dice Que tú hiciste Ella dice La serpiente Me engañó Si observamos Adán Está pasándole La responsabilidad A la mujer Y la mujer Le está pasando La responsabilidad A la serpiente Y la serpiente Se quedó Con la responsabilidad Porque no dijo Nada Tomó la culpa Para ella Ese comentarista Dice que Esa es la razón Por la que El mundo Quedó hipotecado En quien Tomó la responsabilidad Del pecado Escuche 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 Esto Él dice Si la mujer Se queda Con la responsabilidad Gobierna Ella Porque Tú estás Tomando La responsabilidad Y ese es El problema Que cuando Usted Pierde La responsabilidad Cuando usted Dice No Ese no Es mi Problema Entonces Tú te estás Desprendiendo De todo Entonces La serpiente Se quedó Ella Con la responsabilidad Y ella Con la autoridad Que el hombre Se le entregó Porque dijo No fui yo Fue la mujer La mujer Dijo No, no La serpiente Y la serpiente Dijo Está bien Fui yo Vamos a darle Ahora Y hasta aquí Se extiende La historia De ruina De pecado Y de muerte Espiritual Vamos Vamos bien Vamos bien Perfecto Mire le voy a decir Algo y en serio A la gente De la transmisión Igualmente le digo Por favor Si usted Necesita que yo Repita algo Usted lo puede Escribir por los Comentarios Y tengo aquí Directamente Un enlace Que me hace saber Si usted Necesita que yo Vuelva a explicar Cualquiera de estos Puntos Quiero que sepan Que para nosotros Aquí en Soplo de Vida La familia virtual Que está ahí En más de 40 naciones Ahora mismo Ustedes igual Tienen todo el valor Del mundo Para nosotros Y de verdad Gracias Por estar siempre Conectados Con esta transmisión Si aquí En sala Hay alguien Que necesita Que yo vuelva A repetir algo Este tema Yo le decía A mi equipo Ahora mismo Antes de subir Yo decía Wow Yo siento que Este es uno De los disipulados Más fundamentales Que quizás Yo he dado En mucho tiempo Así que estoy Muy comprometida Con el hecho De que usted Lo pueda entender Como Dios Quiere que usted Lo comprenda Entonces vamos A volver a ver Génesis 3.19 NTV Donde dice Con el sudor De tu frente Obtendrás Alimento Alimento ¿Para qué? Para comer Vamos a pararnos ahí Con el sudor De tu frente Obtendrás Alimento ¿Alimento para qué? Para comer ¿Qué se alimenta Con el alimento Que da la tierra? Ok ¿El alma Se alimenta con eso? El corazón El espíritu No ¿Qué se alimenta? El cuerpo Cuando el Señor Le está hablando Ahora en Génesis 3.19 A Adán Le dice Con el sudor De tu frente Obtendrás Alimento Para comer Hasta que vuelvas A la tierra De la que fuiste Formado ¿Por qué el Señor Le dice a Adán Hasta que vuelvas A la tierra De la que fuiste Formado Y le dice Pues fuiste Hecho del polvo Y al polvo Volverás Cuando uno lee La Biblia Es importante Ver el antetexto Y el contexto Antetexto es Lo que está Arriba Y contexto Es lo que está Abajo Para uno Poderlo entender Mejor Entonces Mis amados El sudor De tu frente Es el que va a hacer Que tú te alimentes El trabajo El trabajo Que tú vas A realizar Ese es el que va a hacer Que tú alimentes Tu cuerpo Hasta que tú Vuelvas al polvo De donde saliste Porque tú saliste Del polvo Tú eres polvo Tú eres polvo Pero vimos en Génesis Dos siete Que hasta que el Señor No sopló aliento De vida en el hombre El hombre no fue Un ser viviente Entonces ¿Quién es polvo? El cuerpo Entonces el Señor Está diciendo Tú eres polvo Y al polvo Vas a volver Por eso es Que personalmente Yo veo en esto La intención de Dios De que el hombre Vuelva al polvo No que te cremen Y después que echen La ceniza al mar No, no, no es eso Vuelva al polvo Usted ve Porque polvo eres Y al polvo Vas a volver Pero está hablándole Solo al hombre Cuerpo A la carne del hombre Porque escuche Lo que pasa Con el alma Con el espíritu Del ser humano Vuelve a Dios Que lo dio Bien La ciencia Corrobora Independientemente Si es un ateo Si es un hindú Si es un Satánico Todos los científicos Del mundo Del planeta Tierra Por causa De la ciencia No de la Biblia Hello No de la Biblia Sino de la ciencia Corroboran la Biblia Todos los científicos Por causa De la ciencia No de la Biblia Corroboran la Biblia Con la ciencia ¿Por qué? Adelante producción ¿Por qué? De los 15 elementos Químicos principales Que conforman La tierra Entre esos Tenemos el hidrógeno El carbono El sodio El hierro Potasio Magnesio Y otros Todos estos elementos Químicos Que están en la tierra También Están Fielmente Hallados En el cuerpo Humano Entonces por eso La ciencia Corrobora Que exactamente El cuerpo Contiene Los mismos Elementos Químicos Que contiene La tierra Pero la Biblia Explica ¿Por qué? ¿Por qué lo explica La Biblia? ¿Por qué? ¿Alguien recuerda? Porque el hombre Fue hecho Del polvo Y al polvo Va a volver Es más Cuando usted Por ejemplo Se baña Con agua caliente Y usted Se hace así Usted ve Como que usted Como que se Se frota mucho Y usted Lo que literalmente Siente Como que usted Como si usted Se fuera a gastar Si sigue haciéndose así Porque literalmente Fuimos hechos De polvo De la tierra Entonces señores Le voy a decir algo Por más lindo Que usted sea Por más sabio Inteligente Importante Famoso Sofisticado Educado Que usted sea Va a llegar el tiempo En el que usted va A abandonar El cuerpo Y el cuerpo Que andaba aquí Luciéndosela Y queriendo que le rindan Tanta pleitesía Va a estar En algo que se le conoce Como cementerio Entre los cuales También hay otras residencias Que fueron hace rato Abandonadas Por gente Que quizás No era tan importante Tan sabio Tan inteligente Tan famoso Como son algunos Escuché una vez Alguien que dijo Nadie ha visto nunca Una mudanza Detrás de un carro Fúnebre Ay no Ay no Pedro dijo Dentro de poco Me toca Abandonar Este cuerpo El Señor El Señor Le dijo al hombre Tú eres polvo Y al polvo Vas a volver La ciencia dice No hay forma De discutirlo Es real De los elementos Químicos Que hay en la tierra Todos están En el cuerpo Del hombre La razón de esto Es que el hombre Salió de Del polvo Adelante Producción Con lo que vamos A ver ahora Tenemos Anótelo si puede El cuerpo Fue hecho De tierra Y las mismas Sustancias Que están En la tierra Están contenidas En El cuerpo Ahora bien No solo Somos cuerpo También somos Alma y espíritu Génesis 2 7 Otra vez dice Que dice Cristina Entonces Jehová Dios formó Al hombre Del polvo De la tierra Y sopló En su nariz Aliento de vida Y fue el hombre Un ser viviente Vamos a ver En el original hebreo Lo que significa El término El término Aliento Según el hebreo El término Aliento Utilizado en el libro De Génesis Capítulo 2 Verso 7 Es Nechama Y se traduce Como Viento Inspiración Divina Aliento Vital Espíritu Espíritu Hálito Que respira Y ser viviente Cuando el Señor Sopló En el hombre En el hombre Que formó De la tierra Del polvo Aliento de vida Lo que realmente Sopló Dios En ese hombre En esa vasija De barro En ese cuerpo Hecho de la tierra Fue Viento Inspiración Divina Aliento Vital Espíritu Espíritu Hálito Que respira Y un ser Viviente Eso fue Yo no sé Cómo es que usted Y yo Vamos a poder hacer Para agradecer a Dios El hecho de que Él haya Soplado de él En nosotros No hay Forma De que nosotros Podamos hacer Suficiente Para poder Agradecerle tanto Que literalmente Dios Haya puesto Dentro de nosotros De él De él De su Ayúdeme Viento Inspiración Divina Aliento Vital Espíritu Hálito Que respira Y ser Viviente Vamos ahora A ver Génesis 35 Verso 18 En la versión Reina Valera Cristina ¿La tienes? Tengo Y aconteció Génesis 35 18 Y aconteció Que al salirsele El alma Pues murió Llamó Su nombre Benoni Mas su padre Lo llamó Benjamín Ahí está hablando De una de las esposas Del patriarca Jacob Llamada como Raquel Raquel tuvo Solo dos hijos De Jacob Tuvo a José Y tuvo a Benjamín Cuando Raquel Murió Murió Por labor De parto Murió Dando a luz A su Hijo Menor Al último De Jacob Que fue Benjamín Entonces Con relación A esto Génesis 35 29 Dice Y exhaló Bueno perdón 35 18 Corrijo Y aconteció Que al salirsele El alma Pues murió Que fue lo que pasó Se le salió Que el alma Usted ve De donde salió El alma Porque el cuerpo Es que Una residencia Una morada Entonces Ella murió Pero que es lo que pasa Cuando morimos Que abandonamos El cuerpo Entonces Aquí Génesis 35 18 Claramente Lo dice Hablando De Raquel Pero veamos Un ejemplo Más Donde Está También Algo Parecido Ahora Hablando Acerca Del patriarca Isaac Yo quiero Que usted Vaya Conmigo A Génesis 35 29 Lo tienes Adelante Muy bien Hay algo Muy interesante Ahora si Que yo quiero Que usted vea El primer ejemplo Que vimos Fue de quien De Raquel Y vimos Que dice Génesis 35 18 Que Se le salió El alma Pues murió Ella murió Como murió Se le salió El alma Cuando voy a ver El término Alma En Génesis 35 18 Me encuentro Con el término Hebreo Que es Nefesh Es N E F E S H Es Nefesh Así mismo Y se traduce Como Criatura Que respira Aliento Anhelar Mente Ser Y voluntad Cuando Raquel Murió Salió De ella El Nefesh Salió De ella La criatura Que respira Salió De ella El aliento Salió De ella El anhelar La mente Salió De ella Salió El ser Y salió La voluntad Pero volvamos A Génesis 35 Verso 29 Donde dice Y exhaló Isaac El espíritu Y murió Y fue recogido A su pueblo Solo me voy a quedar Con la parte A Y exhaló Isaac El espíritu Y que pasó Cuando aconteció eso Que murió Entonces cuando voy A ver El término Espíritu En el original Hebreo Ahora no es Lo mismo Que cuando habla De Raquel Por eso es que Quiero que usted Lo vea Porque el hombre Es tripartito ¿Qué es el hombre? Entonces ¿Qué es? Cuerpo Cuando me dice De Raquel Me dice Que el alma Se le salió Pero me habla De Isaac Diciendo Que el espíritu Lo exhaló Lo exhaló No es lo mismo Pero si vamos Al original Hebreo Si vamos Al original Hebreo Observamos Que hay una Definición También diferente ¿Cuál era la Definición Para lo de Raquel? Nefesh Ahora ¿Cuál es la Definición Para lo de Isaac? Ruak Termina Con J Ruak Así mismo Como usted Lo Está acá Muy bien Gracias producción Así como lo podemos Ver Es Ruak Ahora ¿Cuál es la Definición De esto? Obsérvela La definición Es Viento Ahora dice Por semejanza Exhalación Ser Racional Y Soplo Soplo Dios Es Tripartito Y el Hombre Dios Es Trino Y el Hombre Es Muy Bien Iglesia Muy Bien Vamos A ver Como Humanos Atención Esta frase Necesito Que todos Aquí Se la Aprendan Como Seres Humanos Tripartito Según La Palabra De Dios Nosotros Somos Espíritu Tenemos Un Alma Y Vivimos Dentro De Un Cuerpo Ay Dios Mío Somos Espíritu Tenemos Un Alma Y Tenemos Una Residencia Que Se Llama Como Cuerpo Cuerpo Muy Bien Quiero Ahora Que Vayamos Al Libro De Hebreos Capítulo 4 Verso 12 Por Favor Cristina Porque La Palabra De Dios Es Viva Y Eficaz Más Cortante Que Toda Espada De Dos Filos Y Penetra Hasta Partir El Alma Y El Espíritu Las Coyunturas Y Los Tuétanos Y Disierne Los Pensamientos Y Las Intenciones Del Corazón Por Favor Nadie Se Mueva De Ese Texto Porque Lo Voy A Necesitar A Usted Para Que Me Ayude A Ver Algo Cuento Con Ustedes Vamos A Hacerlo Juntos Por Favor Porque La Palabra De Dios La Palabra De Dios Es Viva Y Eficaz Y Más Cortante Que Toda Espada De Dos Filos Que Haces Espada Y Penetra Hasta Partir El Alma Y El Espíritu Vamos A Detenerlo Ahí Penetra Hasta Partir El Alma Y El Espíritu Las Coyunturas Y Los Tuétanos Y Discierna Los Pensamientos Y Las Intenciones Del Corazón Lo Primero Que Hace La Palabra De Dios Que Es Como Espada Más Cortante Que Cualquiera Que Tenga Dos Filos Cualquier Espada De Dos Filos Lo Primero Que Hace Es Que Penetra Hasta Partir El Alma Y El Espíritu Antes De Coyunturas Y Tuétanos Antes De Pensamientos E Intenciones Hay Que Separar El Alma Del Espíritu Separar El Alma Del Espíritu Eso Vaya Agarrando Que Yo Sé Dígale A su Hermano Ahí Mimo Dígale Dios Te Anote Toda Persona Que No Le Sirve A Jesús Con Su Vida Tiene Su Alma Y Su Espíritu Mezclado Repito Todo El Que No Tiene A Jesucristo Tranquilo Que Le Tengo Versos Para Todo Es Para Todo Porque Todo Tiene Esto No Es Que Usted Creen Y Que Yo Creo No Señor Es Lo Vida Tiene Alma Y Espíritu Mezclados Y Por Causa De Esto Entonces Pasa Lo Que Dice Isaías 5 Verso 20 A Lo Malo Le Llaman Bueno A La Luz Le Llaman Tinieblas Y A Las Tinieblas Luz A Lo Dulce Le Llaman Amargo Y A Lo Amargo Le Llaman Dulce Porque No Saben Discernir No Saben Discernir No Saben Discernir Entonces Para Poder Discernir Necesitamos Tener Una Separación Entre Que Entre El Alma Y El Espíritu Y Quién Es Lo Único Que La Separa Dios Por Medio De Que De Su Palabra No Hay Otra Cosa Que Separe El Alma Del Espíritu Que No Sea Dios Entonces Ahora Mismo Yo Quiero Que Yo Quiero Que Por Favor Usted Vaya Conmigo Mire La Razón De Esto Es Que El Micrófono Nos Está Un Poco Fallando No Se Si Eso Está Interfiriendo Demasiado Con Algunos Aquí Ok La Gente De La Transmisión Nos Escucha Bien Me Dejan Saber Si Hay Que Hacer Una Pausa La Hacemos Yo Creo Que Está Bien No Hay Problema Porque No Queremos Perder El Hilo Cuando Suban Como A Darme Otra Cosa Yo Igual Puedo Recibir Me Dejan Saber En Serio Yo Sé Que Estoy En Familia Disculpen Esto Es En Vivo Necesitamos Otro Micrófono Estamos Bien Muy Bien Perfecto Ahora Yo Quiero Que Usted Por Favor Vea Esto Busque Ahí Vamos A ver Lo Textual Isaías 5 20 Yo Sé Que Usted No Lo Tenía Pensado Producción Y Cristina Pero Igual No Sé Si Lo Los Que A Lo Malo Dicen Bueno Y A Lo Bueno Malo Que Hacen De La Luz Tinieblas Y De Las Tinieblas Luz Que Ponen Lo Amargo Por Durce Y Lo Durce Por Amargo Porque Hay Porque No Tienen Separación Entre El Alma Y El Espíritu Y Al No Tener Separación Entonces Ligan Todo Por Eso Es que Hay Personas Que Pueden Creer Que No Es Malo Mudarse Con Un Novio Y Fornicar Todo El Tiempo Con Esa Persona Eso No Es Nada Es Más No Es Nada Que Teniendo Yo Un Novio Yo Me Estoy Acostando Con Él Para Ellos No Es Nada Eso Porque No Disciernen Lo Único Que Va Hacer Que Ellos Disciernen Que Eso es Pecado Es La Palabra De Dios Porque Si No Si La Palabra No Les Separa El Alma Del Espíritu Ellos No Van Entender Que Eso Es Pecado Porque Que Usted Ve Que Hay Personas Que No Le Molesta Robarle Al Otro Eso No Es Nada Se Tiene Más Que Yo Que No Es Nada Ve Lo Malo Como Si Fueras Bueno Y Lo Como Si Fueras Malo Entonces Vamos A Ver Señores Miren Yo No Puedo Dejar De Decir Esto Realmente Esto Hay Que También Aclararlo El Hombre Desde Siempre Desde Que Pecó En El Huerto Del Edén Viene Arrastrando Con Una Simiente Pecaminosa Verdad Todo El Mundo Lo Sabe Verdad La Biblia Dice En El Libro De Primera De Corintios Capítulo 15 Dice Que Así Como En Adán Por Un Hombre La Resurrección Porque La Muerte Espiritual Entró Por El Pecado De Adán A La Tierra Ahora Bien En Los Tiempos Modernos También Han Habido Unos Yompeos Del Diablo Para Fortalecer La Depravación De La Humanidad Por Ejemplo Quiero Que Usted Anote Rapidito En El Año 1884 Dos Comunistas Llamado Uno Mars Y El Otro Engels Publicaron Un Libro Muy Ok Publicaron Un Libro Muy Famoso Me Pueden Pasar Ese Gracias Bien Publicaron Un Libro Muy Famoso Y El Libro Que Ellos Publicaron Repito En El Año 1884 Mars Y Engels Publicaron El Libro Que Se Puede Considerar O Es Considerado Por Muchos Como La Biblia Del Comunismo Ese Libro Se Llama El Manifiesto Del Partido Comunista En 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 Ese Libro Lo Que Hay Es Mucha Depravación Se Ataca La Moral Se Atacan Los Valores Porque Porque El Comunismo En Ese Tiempo Comenzó A Atacar Todo El Fundamento De Principios Y Valores Aludiendo A Que Eso Solo Le Convenía A La Burguesía Y Que La Vida Solo Tenía Que Ver Con Uno Vivir Morir Y Que Ya Ahí Se Terminaba Todo Y Que La Gente No Tenía Que Regirse Por Ninguna Ley Moral Porque Eso Eran Inventos De La Burguesía Todo Esto Se Ha Venido Mezclando Con El Socialismo Con El Hinduismo Con Todas Estas Corrientes Filosóficas Que Han Dado A Luz A Que Ahora Muchísima Gente No Le Importe Nada Y Crea Que La Vida Todo Se Trata De La Biblia Dice Ay Reconozcan Que El Señor Es Dios Que Él Nos Hizo Verdad Y No Nosotros A Nosotros Mismos Pueblo Suyo Somos Y Que Más Ovejas De Su Prado Entonces En Esa Dirección Escucha Lo Que Le Voy A Decir Necesitamos Y La Única Manera Perdóneme Que Lo Diga Pero La Única Manera Con Respeto A Todos Los Que Puedan Estar Aquí Y También Ahí Tengo Que Decir Que La Única Manera Como El Hombre Puede Tener Una Separación De Alma Y Espíritu Es Cuando Recibe Al Señor Jesucristo El Único Que Es Capaz De Llenar El Vacío Que Hay En El Corazón Del Ser Humano Se Llama Jesucristo Wow Ahora Bien Anote Esto Que Creo Que Ahora Es Que Usted Gozar Que Pasa Cuando Conocemos Al Señor Entonces Porque Si Decimos Que Estamos Muertos Hasta Que No Conocemos Al Señor Y Que No Hay Una Separación De Alma Y De Espíritu Hasta Que No Viene La Palabra De Dios Y La Separa Entonces Que Es Exactamente Lo Que Pasa Con Nosotros Cuando Conocemos Al Señor Escuche Lo Que Dice La Biblia La Biblia Dice Que Un Cristiano Es Una Persona Que Ha Resucitado Espiritualmente Ay Dios Mío Si Yo Estuviera Ahí Diera Un Aplauso Por Eso Ay Que Belleza Que Un Cristiano Es Una Person Dile Que Te Queda Al Lado Dile Yo Estaba Muerto Dile Pero Resucite Dile Celebro Tu Resurrección Y Tú Celebra La Mía De Le Fuertes Y Aplauso Al Señor Un Cristiano ¿Qué Es Un Cristiano Ayúdenme Vamos A contar Hasta Tres Y Lo Decimos Todos Juntos Un Dos Tres ¿Qué Es Un Cristiano Muy Bien Un Cristiano Es Una Persona Que Ha Resucitado Espiritualmente Vamos A Verlo Por La Palabra Efesios 2 1 Al 5 Vamos A Considerar La Versión NTB ¿Qué Dice Cristina Antes Ustedes Estaban Muertos A Causa De Su Desobediencia Y Sus Muchos Pecados Vivían En Pecado Igual Que El Resto De La Gente Obedeciendo Al Diablo El Líder De Los Poderes Del Mundo Invisible Quien Es El Espíritu Que Actúa En El Corazón De Los Que Se Niegan A Obedecer A Dios Todos Vivíamos Así En El Pasado Siguiendo Los De Deseo De Nuestra Pasiones Y La Inclinación De Nuestra Naturaleza Pecaminosa Por Nuestra Propia Naturaleza Éramos Objeto Del Enojo De Dios Igual Que Todos Los Demás Pero Dios Es Tan Rico En Misericordia Y Nos Amó Tanto Que A Pesar De Que Estábamos Muertos Por Causa De Nuestros Pecados Nos Dio Vida Cuando Levantó A Cristo De Los Muertos Es Solo Por La Gracia De Dios Que Ustedes Han Sido Salvados Hermoso El Hombre Resucitado Espiritualmente Tiene Espíritu Alma Y Cuerpo El Que No Ha Resucitado Espiritualmente Porque Todavía No Ha Querido Recibir Al Señor Tiene El Alma Y El Espíritu Mezclados Esa 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 La Diferencia Todos Somos Tripartitos Todos Todos Pero El Espíritu De Quien No Le Sirve A Dios Está Muerto Por eso Es que Entonces Pablo Dice Ustedes Estaban Muertos Nosotros Estábamos Muertos Efesios Ya Ya lo Vimos Dos Uno Dice Antes Ustedes Estaban Muertos Y La Gente Se Ofende Cuando Uno Le Dice Eso Usted Está Muerto Usted Tiene Que Resucitar Muerto Yo Muerto Así Mimo Y También Usted Estaba Muerto Y También Yo Todos Estábamos Muertos Y Como Estábamos Muertos Solo Cuando Él Nos Resucitó Pudimos Estar Vivos Así Que Nosotros No Solo Tenemos Una Vida Y No Solamente Existimos No Porque Una Cosa Es Existir Y Otra Es Vivir Jesús Dijo Yo Soy El Camino La Verdad Y La Vida Nadie Viene Al Padre Si No Es Por Mí Repito El Hombre Resucitado Espiritualmente Tiene Que Tiene Espíritu Alma Verlo En La Biblia Primera De Tesalonicense 5 23 Que Dice Cristina El Mismo Dios De Paz Lo Santifique Por Completo Y Que Guarde Irreprensible Todo Su Ser Espíritu Alma Y Cuerpo Para La Venida De Nuestro Señor Jesucristo Que El Mismo Dios De Paz Santifique Por Completo Y Que Guarde Irreprensible Todo Su Ser Todo Su Ser Coma Otra Vez Todo Su Ser Coma El Ser El Ser Que Está Compuesto Por Espíritu Alma Y Cuerpo Para Para La Venida De Nuestro Señor Jesucristo Ahora Vamos A Entender Un Poquito Mejor Que Es Lo Que Tiene Cada Una De Estas Partes En Nosotros Verdad Para Poderlo Entender Mejor Porque Ya Dijimos Que Somos Un Espíritu Tenemos Un Alma Y Vivimos En Un Cuerpo Eso Es Muy Fácil De Aprender Lo Repito Somos Espíritu Tenemos Un Alma Y Vivimos En Un Cuerpo Pero Dígame Pastora Como Lo Entiendo Mejor Vamos A Verlo El Espíritu Contiene Número Uno La Conciencia Contiene La Intuición Y Contiene La Comunión El Alma Obsérve Lo Interesante El Alma Comprende La Mente Las Emociones Y La Voluntad En El Cuerpo Están Los Sentidos Y Todo El Mundo Sabe Cuáles Son Los Cinco Sentidos Verdad Que Si Pero Observe Esto Decimos Que Antes De Nosotros No Antes De Nosotros Servir Al Señor Cuando No Teníamos A Dios Entonces Teníamos Un Problema Teníamos La Conciencia Cauterizada Así Lo Dice La Biblia Una Conciencia Ciega Que No Es Capaz De Discernir Cuando Le Está Haciendo Daño A Un Semejante Por Eso Hay Gente Que Sarcásticamente Destruyen A Otros Porque Tienen La Conciencia Cauterizada La Tienen Ciega Presa Del Pecado Entonces Que Era Lo Único Que Funcionaba En Nosotros Antes De Servir Al Señor Lo Único El Alma Dentro Del Cuerpo Entonces Mire Esto Había Una Situación Y Es Que El Alma Tiene Solamente Que Ver Con Mente Emociones Y Voluntad El Alma Está Llena De Lo Que Le Enseñaron Si A usted Le Enseñaron Principio Usted Es Una Persona De Principio Si a usted Le enseñaron Valores Usted Tiene Valores Pero Por Más Valores En Principio Que Le Haya Enseñado Si Usted No Es Cristiano Todavía A usted Le Falta Lo Más Importante Que Es Que Que Los Resuciten De Que Del Espíritu Aleluya Aleluya Entonces En Esa Misma Dirección Yo Quiero Que Usted Escuche Esto El Alma Que Es La Mente Del Hombre Resucitado Es Capaz De Recibir La Dirección De Dios Por Medio De Su Espíritu Vivo Que Belleza Antes El Alma Que Es La Mente No Tenía Dirección Porque El Espíritu Estaba Muerto Pero Ahora Como El Espíritu Está Vivo El Alma Tiene Que Recibir Del Espíritu Lo Que Tiene Que Hacer Y El Espíritu De Donde Lo Recibe De La Palabra De Dios Y Del Espíritu Santo De Dios Que Habita Dentro De Cada Uno De Nosotros Entonces Lo Voy A Volver A Ver Con Ustedes El Alma Que Es La Mente Del Hombre Resucitado Es Capaz De Recibir Dirección De Dios Por Medio De Su Espíritu Vivo Y Conectado Con El Espíritu De Dios Y También Por Su Palabra Ya Nosotros No dependemos Del alma Perdida Sino Que El alma Que Antes Estaba Perdida Ahora Es Guiada Por El Espíritu Santo Por Medio Del Santo Espíritu Que Está En Nosotros Y Por El Espíritu Vivo Que Dentro De Nosotros Ha Resucitado No Importa Que Tan Intelectual Alguien Sea No Puede Discernir Lo Que Es Espiritual Con Inteligencia Humana Mire Puede Ser El Que Le Dieron Tiene Que Haber Un Espíritu Vivo Porque El Hombre Que No Es Espiritual No Puede Discernir Las Cosas Que Son Del Espíritu Santo Ay Pero Gloria a Dios Ay Gloria a Dios Vamos A verlo Por La Palabra En El Libro De Primera De Corintios Capítulo 2 Verso 14 Cristina Que Dice Pero El Hombre Natural No Percibe Las Cosas Que Son Del Espíritu De Dios Porque Para Él Son Una locura Y Tampoco Las Puede Entender Porque Tienen Tienen Que Discernirse Espiritualmente Es Muy Poco Probable Que Alguien Intelectual Pueda Exactamente Comprender A Alguien Es Que No Es Que Cuando Tú Tratas De Explicarle A Un Intelectual Que Te Da Clase Porque Tú Tienes La Fe Que Tú Tienes Puede Que Ese Intelectual Te Respete Respeto Respeto Es Comprensión Puede Que Respete Tu Creencia Pero No La Puede Comprender Y Aunque Quiera Comprenderte No Hay Fuerte Ese Aplauso Al Señor Escucha Esto El Intelecto No Puede Entrar En La Dimensión Del Espíritu Ni Tampoco Puede Entrar En La Mente De Dios Anótelo El Intelecto No Entra No Entra No Puede Entrar En La Dimensión Del Espíritu No Hay No Hay Acceso Para El Intelectual No Hay No Hay El Intelecto Ahí No Entra No Puede Entrar No Lo Percibe No Entra No Entra En La Dimensión Del Espíritu Pero Tampoco Entra En La Mente De Dios Ahora Ustedes Están Preparados Para Saber Esto Ahora Porque Es Que Yo Siento Que Esto Es Importante Señores Miren Hasta Aquí Yo Siento Que Aquí En Este Punto Tengo Que Hacer Una Pequeña Recapitulación Acabamos De Ver Por La Palabra Por La Biblia Que Nosotros Por Diseño De Dios Somos Tripartitos Ese Es El Diseño De Dios Para Todo Ser Humano El Único Tema Es Que Por Ca Familia Había Algo Muerto Dentro De Nosotros Por Eso Dice La Palabra Que Pablo Hablando A Los Efesios Les Dice Es Que Estábamos Muertos Pero Como Estábamos Muertos Si Nosotros Crecimos Tuvimos Familia Nos Mudamos Hicimos Negocios Pero Estábamos Muertos Pero Que Era Lo Que Estaba Muerto Si Una Parte Cual Parte Como Se Lama El Espíritu El Espíritu Estaba Muerto Entonces Que Pasa Igual Por Diseño Por Diseño Somos Tripartito Bien Lo Único Que Solamente Cuando Vino Cristo Nos Resucitó Entonces Ahora Que Fuimos Con Cristo Resucitado Ahora Si Podemos Tener Acceso A Las Cosas Del Espíritu Pero No Solamente A Las Cosas Del Espíritu Sino También A La Mente De Dios Déselo Fuerte Déselo Fuerte Déselo Bien Yo No Estaba Yo Tenía Varios Apuntes Para El Disipulado Y Anoche Orando En mi Casa De Una Manera Impresionante Tuve Que Hacer Una Pausa A 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 Esto Si Siento Que Dios Cuando Oro Me Da Una Palabra Inmediatamente Yo La Busco Desde Que Algo Se Enciende En Mí Ya Yo Dije Ahí Mismo Dios Me Está Hablando Algo Por Medio De Esto Y Le Voy A Ser Sincer A Ustedes Yo Desde Lunes Pasado Que El Pastor Dio El Discipulado Porque Estábamos Fuera De 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 Aquí Por Unos Días Me Llevó Aquí Y Yo Ni Siquiera Estaba Pensando En Este Pasaje Y Dios Me Llevó Aquí Y Hoy Mientras Venía Para Acá En La Mañana El Señor Me Dijo Cambia Tu Idea Que Tenías Para El Discipulado De Hoy Y Ve Por Ese Tema Llevale A Mis Hijos Ese Tema Y Cuando Yo Estaba Preparando Este Discipulado Me Acordé Que Anoche Sin yo Saber Que Iba A Dar Este Tema Ya Dios Me Había Dado Este Versículo Que Para Mí Es Uno De Los Más Poderosos Que Tiene Esta Enseñanza Ustedes Están Preparados Para Verlo Anótelo Primera De Corintios Capítulo 2 Versos 10 Al 12 Lo Vamos A Leer Según La Versión TLA Cristina Dios Nos Dio A Conocer Todo Esto Por Medio De Su Espíritu Porque El Espíritu De Dios Lo Examina Todo Hasta Lo Secreto Más Profundo De Dios Nadie Puede Saber Lo Que Piensa Otra Persona Solo El Espíritu De Esa Persona Sabe Lo Que Ella Está Pensando De La Misma Manera Solo El Espíritu De Dios Sabe Lo Que Piensa Dios Pero Como Dios Nos Dio Su Espíritu Nos Nosotros Podemos Darnos Cuenta De Lo Que Dios En Su Bondad Ha Hecho Por Nosotros Mire Ay Dios Mío Nadie Puede Saber Lo Que Piensa Otra Persona Solamente El Espíritu De La Persona Que Está Dentro De La Persona Y Dice Pablo Así Mismo De La Misma Manera Solo El Espíritu De Dios Sabe Lo Que Piensa Dios Solamente El Espíritu De Dios Sabe Lo Que Piensa Dios Pero El Verso 12 Dice Pero Como Dios Nos Dio Su Espíritu Nosotros Podemos Darnos Cuenta De Lo Que Dios En Su Bondad Ha Hecho Por Nosotros Usted Sabe Algo Dentro De Usted Vive Una Persona Y Esa Persona Ve Claramente Todo Lo Que Piensa Dios Señores Solo Mire Perdóneme Yo No Sé Ni Si Si Nunca He Hecho Esto En La Historia De Soplo De Vida O De Los Discipulados Pero Hoy Lo Voy A Hacer Yo Quiero Darte Un Solo Segundo Para Que Tú Nada Más Pienses En Eso Te Lo No Es Lo Mismo De Que Dios Está A Tu Lado No Es Que Está Dentro De Ti Vive Dentro De Ti Por Medio De Su Santo Espíritu Ahora Dice Que El Espíritu De Dios Que Vive En Ti Conoce Todo Lo Que Dios Piensa Y Que Como Vive En Ti Tú Le Puedes Decir Al Espíritu Santo Que Vive En Espíritu Santo Por Dime Que Piensa Dios De Mi Tú Le Puedes Decir Al Espíritu Santo Que Él Desea Que Yo Haga Que Él Espera Que Yo Haga Espíritu Dime Por Favor Usted Lo Puede Pedir Eso Legalmente Le Voy A Decir Porque Legalmente Porque La Biblia Dice Que A Usted Le Pertenece El Derecho De Saber Lo Que Piensa Dios Por Eso Dice La Biblia Que Cuando Dijo Jesús Cuando Venga El Espíritu De Verdad Él Los Guiará A Toda Verdad No Ande En Confusión Usted Tiene Dentro De Usted Al Espíritu Cuando Usted No Este Seguro De Algo Haga Una Pausa Si hay Gente Que anda Muy Rápido Y que Tiene Que Tomar Decisiones Rápido Ese No Es Usted Usted Tiene Que Esperar Unos Unos Informes De Que De La Mente De Dios Que Se Te Revelen Al Espíritu Tuyo Si Tú Quieres Aplauda Y Si No No Dale Mejor Ese Aplauso Cuando Alguien Te Quiera Acelerar Dice Dime Que Lo Que Tú Vas A Hacer Dime Rápido Tú Le Dice Espérate Un Momento Que Estoy Esperando Un Informes Y De Donde Tranquilo No De Mucho Porque Usted Sabe Verdad Que Si No Tiene El Espíritu Vivo Tiene El Alma Mezclada Y No Te Va Entender Porque Las Cosas Del Espíritu Solamente La Gente Que Tiene El Espíritu Vivo La Puede Discernir Dale Mejor Ese Aplauso A Tu Padre Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos A Ver Ahora Primera De Corintios 2 16 Como Dice La Biblia Quien Sabe Lo Que Piensa El Señor Quien Puede Darle Consejos Pero Nosotros Tenemos El Espíritu De Dios Y Por Eso Pensamos Como Cristo Aleluya Aleluya Voy a Decir Esto Con Mucho Respeto Aquí Muchísimo Y Nadie Se Me Ofenda Porque No Es Personal Pero Es Real Usted Sabe Que Hay Cosa Que No Son Personal Pero Son Real Verdad Entonces Esto Que Yo Voy a Decir No Es Personal Pero Es Real Pablo No Habla De Ustedes Ustedes Vamos A Volver A leer Como Dice La Biblia Quien Sabe Lo Que Piensa El Señor Quien Puede Darle Consejos Pero Nosotros Tenemos El Espíritu De Dios Y Por Eso Pensamos Como Cristo Por 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 Espérese Espérese Mejor Escúcheme Una Persona Que Tiene La Mente De Cristo No Va Estar Diciendo Yo Soy De Apolo Yo Soy De Aquel Yo Soy Del Otro El Favorito Mío Aquel Yo Aquel Esto El Otro No 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 El El Tiene La Mente De Cristo No Camina Así Repito Por Eso Es Que Pablo No Dice Nosotros Todos Tenemos La Mente De Cristo No Es Todo Todo Deberíamos De Tenerla Pero Lamentablemente Todos No La Tienen Aleluya Es Más Le voy A decir Otra Vez Aún Pedro Tuvo Que Hablar De Ciertas Cosas Que Se Estaban Dando Dando Cuando Por Ejemplo Los Siervos Y Los Siervos No Se Querían Someter A Sus Amos Entonces El Que Tiene La Mente De Cristo Es Humilde Entiende A Quien Le Debe Honra Quien Le Debe Honor Porque Aquí Es Que Voy Repito Pablo Dice Nosotros Tenemos La Mente De Cristo La Mente De Cristo Es Algo A Lo Que Todo El Espíritu Vivo Tiene Acceso Y Yo Le Voy Voy a pedir A Dios Que Después De Este Discipulado Es Más Ahora Mientras Damos El Discipulado A ti Se Te Active La Mente De Cristo Dele Fuerte Ese Aplauso Al Señor Aleluya Aleluya Vamos A seguir Aquí Biblia Anote Efesios 4 17 En Adelante Cristina Que Dice Pero Esto Quiero Decirles En El Nombre Del Señor Y En Esto Quiero Insistir No Vivan Ya Como La Gente Sin Dios Que Viven De Acuerdo A Su Mente Vacía Esa Gente Tiene El Entendimiento Entenebrecido Por Causa De La Ignorancia Que Hay En Ellos Y Por La Dureza De Su Corazón Viven Ajenos De La Vida Que Proviene De Dios Después De Que Perdieron Toda Sensibilidad Se Entregaron Al Libertinaje Para Cometer Con Avidez Toda Clase De Impureza Pero Eso Pero Eso No Lo Aprendieron Ustedes De Cristo Si Es Que En Verdad Oyeron Su Mensaje Y Fueron Enseñados Por Por De Acuerdo Con La Verdad Que Está En Jesús En Cuanto A Su Pasada Manera De Vivir Despojense De Su Vieja Naturaleza La Cual Está Corrompida Por Los Deseos Engañosos Renuévense En El Espíritu De Su Mente Y Revístanse De La Nueva Naturaleza Creada En Conformidad Con Dios En La Justicia Y Santidad De La Verdad Anote Esto Solamente Cuando Cristo Llega A Nosotros Sabemos Verdaderamente Quienes Somos De Donde Venimos A Donde Vamos Y Cuál Es Nuestro Propósito Por Eso Necesitamos Conocer A Jesús Conocer Su Palabra Y Dejarnos Guiar Por El Santo Espíritu De Dios Romanos 8 14 Dice Que Dice Cristina Porque Todos Los Que Son Guiados Por El Espíritu De Dios Estos Son Hijos De Dios Creo 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 Uno De Los Puntos Más Importantes Que Todos Debemos De Llevarnos Hoy Es Cuando El Ser Humano Pecó Murió Espiritualmente Pero Cuando Conoció A Cristo Resucitó Espiritualmente Colosenses 3 1 Cristina Que Dice Puesto Que Ustedes Ya Han Resucitado Con Cristo Busquen Las Cosas De Arriba Donde Está Cristo Sentado A La Derecha De Dios Ya Que Resucitaron Y Tienen El Espíritu Vivo No Se Vuelvan Tan Ansiosos Por Lo Que Perece Ya Que Resucitaron Y Tienen El Espíritu Vivo No Deje Que El Diablo Lo Distraiga Tan Fácilmente Para Desenfocarlo De Lo Que Dios Quiere Hacer Con Ustedes Ya Que Resucitaron Y Tienen El Espíritu Vivo Hagan Todo Para La Gloria De Dios Ya Que Resucitaron Y Tienen El Espíritu Vivo Alimenten Su Espíritu Cada Día Ya Que Resucitaron Y Tienen El Espíritu Vivo Busquen Las Cosas De Arriba Donde Está Cristo Sentado A La Diestra De Dios Segunda De Corintios 5 17 Añadido A Esto Dice De Modo Que Si Alguno Está En Cristo Nueva No Reformada No Nueva Nueva No Arreglada Gracias Jorge Nueva Nueva Criatura Es Las Cosas Viejas Pasaron He Aquí Todas ¿Cuántas? Todas Son Hechas Nuevas Por Esa Nueva Vida Que Tenemos En El Espíritu Al Igual Como Alimentamos Nuestro Cuerpo Con Que Lo Alimentamos Con Lo Que Produce Que La Tierra Porque El Cuerpo Es Que Con Lo Que Produce La Tierra Se Alimenta Lo Que Es Tierra De Nosotros Porque Es Que Cada Cosa Tiene Que Ser Sustentada Por Su Propia Fuente Porque Que El Hombre Se Siente Vacío Porque Quiere Llenar Con Tierra Lo Que Solamente Se Llena Con Dios Dele Mejor Ese Aplauso A Su Padre Y Quiero Que Usted Ahora Vaya Conmigo Al Libro De Primera De Pedro Capítulo Dos Versos Uno Al Tres Que Dice Cristina Por Lo Tanto Desechen Toda Clase De Maldad Todo Engaño Hipocresía Envidias Y Toda Clase De Calumnia Busquen Como Los Niños Recién Nacidos La Lech Espiritual No Adulterada Para Que Por Medio De Ella Crezcan Y Sean Salvos Si Es Que Han Probado Ya La Bondad Del Señor Ay no Cristina Discúlpame Pero Mira Esto Hay que Volverlo A Leer Por Lo Tanto Desechen Toda Clase De Maldad Esa Palabra Es Importante Desechen La Desechen Toda Clase De Maldad Vieron En El Pasaje Anterior Despojense Del Viejo Hombre Y Revistan Se Del Nuevo Aquí Me Dice Desechen Toda Clase De Maldad Todo Engaño E Hipocresía Envidias Y Toda Clase De Calumnia Busquen Como Los Niños Recién Nacidos Que No Pueden Vivir Sin Alimento Así Ustedes Busquen La Leche Espiritual No Adulterada No Mezclada Con Agua No Endulzada Con Azúcar Se Me Fueron 20 Es Que A mi Me Parece Que Así Que Yo Debo De Vivir El Evangelio No Leche Azúcar Es Que Dios Me Entiende Que Yo Voy Pero Yo Como Que Todavía No El Evangelio No Es Un Traje Que Usted Se Manda En Coger Por Aquí Me Queda Pequeño Mira Ve a Ver Como Tú Le Suelta Esta Pinza Porque Está Medio No 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 Dile Que Te Queda Al lado No Hay Satre Aquí Dele Mejor Ese Aplauso Al Señor Busquen Como Niños Recién Nacidos La Leche Espiritual No Adulterada Para Que Por Medio De Ella Para Que Por Medio De Que De Ella Crezcan Y Sean Salvos Crezcan Y Sean Salvos Me Gusta Esto Ay Dios Me Llamó Para Salvarme Claro Que Absolutamente Si Pero También Para Que Crezcas Miles Monroe El No Te Salvé Ahora Te Voy A Usar Para Que Lleves Mi Imagen Al Mundo Dele Fuerte Ese Aplauso Al Señor Wow Para Que Crezcan Y Sean Salvos Ahora Dice Coma Otra Vez Señores Perdón Lo Que Pasé Que Las Comas Son Importantes Porque Separan Una Idea Usted Tiene Siempre Cuando Se Trata De Temas De La Biblia Siempre Obsérve Todo Entonces Aquí Vemos Otra Coma Y Dice Si Es Que Han Probado Ya La Bondad Del Señor Como Diciendo Si Ustedes No Han Conocido Al Señor Esto No Es Para Ustedes Ahora Si Ustedes Ya Probaron La Bondad De Dios A Ustedes No Le Queda Otra Alternativa Para Poder Crecer Y Ser Salvo Que Desear Como Niños Recién Nacidos La Leche Espiritual No Me Faltan Como Cinco Versículos Díganme Si Podemos Verlos Porque Lo Mejor Es Que Terminemos Hoy Porque La Semana Que Viene Dile A Tu Vecino El Lunes Que Viene Ni Se Te Ocurra Faltar Porque Te Voy a Salir A Buscar Dele Fuertes Y Aplauso Al Señor Vamos A Seguir Aquí Todo El Mundo Atento Vamos A Anotar Anotando Tenemos Antes De Ver El Próximo Verso Que Es Jeremías 17 9 Y 10 Tenemos Esto No Volvamos Nunca A Caer En Los Designios Del Corazón Que No Conoce Que No Conoce Que No Sabe Cómo Ay Dios Mío Escuchar La Voz Del Espíritu Jeremías 17 9 Y 10 Cristina El Corazón Es Engañoso Y Perverso Más Que Todas Las Cosas ¿Quién Puede Decir Que Lo Conoce Lo Conozco Yo El Señor Que Escudriño La Mente Y Pongo A Prueba El Corazón Que Pago A Cada Uno Según Su Conducta Y Según El Resultado De Sus Obras Eso Está Fuerte O sea Que Aún Lo Que Usted No Dice Dios Lo Sabe La Biblia Dice Aquí No Está La Palabra En Mi Boca Todavía Y Ya Tú Sabes Lo Que Yo Iba A Decir Ahora Bien Tuve Que Visitar El Original Y Vi Que El Término Engañoso Viene Del Hebreo A Cop Con B Y Significa Fraudulento Torcido Y Manchado Cuando Una Persona No Está Guiada Por El Espíritu Está Guiada Por Su Corazón Y La Biblia Dice Que Engañoso Es el Corazón Hiperverso Más Que Todas Las Cosas Es más Le voy A decir Algo El Corazón Tiene Que Ser Supervisado Por El Espíritu Es fuerte La Tiene Sábia Y Le Dice Mira Que Ese Muchacho No Te Conviene Es Un Loco Ay No Yo creo Que Dios Me lo Mandó Y yo Lo Voy A arreglar Usted Tiene Un Taller De Arreglar Gente Le Puso Una Sucursal Al Espíritu Ay Dios Mire Téngase Cuidado Es Mejor Que Usted Cada Vez Que Va A Hacer Cualquier Cosa Usted Mejor Le Pregunte Al Espíritu Santo Que Conoce La Mente De Dios Espíritu Santo Mira Vamos A hablar Un Poco Aquí Tú Y Yo Ame El Favor Revísate Si En La Mente De Dios Está Este Ser Humano Con El Que Yo Estoy Comenzando A Hablar Si Tú No Lo Encuentra Ahí En La Mente De Dios Sácalo Del Corazón Mío Pero Es Ahora Si Usted Quiere Aplauda Y Si Usted No Quiere No Aplauda Que Como Quiera La Gloria De Dios Engañoso Oiga Lo Que Dice La Biblia No Soy Yo Engañoso Es El Corazón Y Perverso Usted Sabe Más Que Que Más Que Todas Las Cosas Es Más Le Voy A Decir Algo Porque Hay Que Verlo De Todas Las Maneras Cuando Una Persona Está Ciega Por Lo Que Siente No Ve Porque El Sentimiento Del Amor Literal Hace Que Tú No Veas Defecto Por Eso Es Que A veces Un Poco Contradictorio Porque Realmente Se Prueba Si Verdaderamente Es Amor Cuando Tú Eres Capaz De Verdad Mira Lo Previsa Señor Si Esta Persona O Esta Decisión O Esta Oferta O Esta Oportunidad Aparente Está Dentro Del Deseo De Dios Para Mí Perfecto Está Volviendo Al Punto De La Persona Esa 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 La Biblia Dice Dame Un Segundo La Biblia Habla De Que El Amor Cubre Multitud De Faltas Por Esa Una Persona Que Se Casa Puede Durar Diez Años Casado Igualmente No Sigue Igual Como Eran Novio Ahora Tampoco Resalta Debilidades Porque Cuando Eran Novio No Era Encantamiento Nada Más Que Tenía Claro Que En El Noviazgo Hay Un Poquito De Encantamiento Siempre Lo Hay Por Supuesto Que Si Eso Es Lindo Hermoso Vívalo Gloria a Dios Ahora Mantén El Amor Para Que Al Final O En El Trayecto De Tu Vida Con Esa Persona No Sea Solo Encantamiento Y Luego Tú Hagas Una Transferencia Y Así Como Fuiste Quizás Un Ciego O Una Ciega Para Mirar Debilidades En El Noviazgo Ahora Seas Un Ciego Para Mirar Fortalezas En El Matrimonio Escúcheme La Biblia Dice El Amor No El Encantamiento Cubre Multitud De Faltas Usted Sabe Algo Hay Gente Que No Han Entendido Que La Biblia Dice Que El Que No Ama No Ha Conocido A Dios Porque Dios Es Amor Amense Unos A Otros Hay Que Pedir Al Señor Que Nos Ayude Amar Al Hermano Con Todas Sus Fallas Nosotros Somos Muy Bueno Viendo Fallas De La Gente Pero Mientras Más Usted Ama A Alguien Más Se Le Va A Facilitar A Usted No Ver Tanto Su Falla Es Impresionante Como Hay veces Que Personas Te Pueden Hacer Favores Por Muchísimo Tiempo Y Si Comienzan A Fallarte Por Cualquiera Que Sea La Causa A Ti Se Te Olvida Todos Los Favores Que Te Hicieron Para Concentrarte En Fallas Esa 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 Dele 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 Ese Aplauso A su Padre Gloria a Dios Vamos A Volver A Ver Esto Según El Original El Término Engañoso Que Es Fraudulento Que Más Torcido Y Manchado Así Era Que Éramos Nosotros Guiados Porque Por El Corazón A Mí Me Guía Mi Corazón Yo Hago Lo Que Me Dice El Corazón Yo Me Alejo Rápido Eso Es Peligroso De Una Persona Que Lo Único Que Le Guía Su Corazón Si Porque Una Persona Que Le Guía Nada Más Su Corazón Mire Que Lo Que Le Guía El Fraude Mire Que Lo Que Le Guía Lo Torcido Y Mire Que Lo Que Le Guía Lo Manchado Es Lo Manchado Usted No Ha Visto Personas Que No Entienden Ellos Quisieran Alegrarse Con El Bien Ajeno Pero Como Que Hay Una Espinita Porque Ellos Quisieran Ellos De Verdad Dijeran Wow Si Yo No Sintiera Esta Espina Tú Tienes Que Ser Libre De Eso Y No Es Risa No No Es Risa Tú Sabes Eso Ponen Evidencia De Que Hay Cosas En Ti Que Tienen Que Morir Cuando Eso Pase Es Que Tu Alma Se Quiere Volver A Mezclar Otra Vez Se Está Por Activar Una Muerte Espiritual Yo Sentía Cuando No Te Tenía Dele Adiós Fuerte Ese Aplauso Gloria A Dios Alguien Dice Amén Entonces Corazón Por Su Parte Tenemos Que Se Traduce Como L L L E B L E B No Se Si La Tenemos Corazón Es Usado Para Entonces Definir Los Sentimientos Voluntad E Intelecto Atención Cordura Deseo Decidir Y Sabiduría Pero No La Sabiduría De Dios Sino La Sabiduría De Este Mundo Santiago Habla De Una Sabiduría Humana Carnal No Es La Sabiduría De Dios La Sabiduría De Dios Sobrepasa Sobrepasa Excede Es La Sabiduría Sofía Según El Original Griego Y Dice Que Es Un Conocimiento Que Trasciende Bien Vamos Respeto Por Favor Es Así Que Hablar Miren Ni La Psicología Ni La Psiquiatría Ni El Psicoanálisis Ni Sid Monfroy Ni Ninguna Corriente De Ninguna Índole Puede Entender Al Ser Humano Lo Puede Confundir Lo Puede Hundir Puede Tratar De Interpretarlo Puede Medicarlo Puede Establecer Teorías Que Lo Que Lo Agrupen En Una En Un Concepto Creado Que Te Agrupan En Un Concepto Creado Usted Lo Que Tiene Esto Se Trata Así Yo Lo Voy A Manejar Así Pero La Razón Por La Que Un Profesional Por Más Que Te Quiera Ayudar Son Sincero Son Sincero Ellos Son Sincero Lo Que Pasa Que No Tienen Como Entrar A Separarte El Alma Del Espíritu Si Ese Es El Aplauso Para Su Verso 3 Anote Esto Proverbio 25 Verso 3 Dice No Hay Manera De Investigar Lo Que Hay En Las Alturas De Los Cielos Ni Lo Que Hay En Las Profundidades De La Tierra Ni Lo Que Hay En El Corazón De Los Reyes No Hay Manera De Investigar No Hay Forma No Que No 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 Hay Manera Pero Que Allí Que No Hay Manera De Investigar Que No Se Puede Investigar No Se Puede Investigar Tres Cosas No Hay Forma De Investigarla Porque No Se Pueden Investigar No Se Puede Investigar Lo Que Hay En Las Alturas De Los Cielos Número Uno No Se Puede Investigar Lo Que Hay En Las Profundidades De La Tierra Y Tampoco Se Puede Investigar Lo Que Hay En El Corazón De Los Reyes Proverbios 25 3 Solo Dios Puede Entender Y Escudriñar Al Hombre Dejemos Que Dios Nos Guíe Porque Todo Es Temporal Y Todo Va A Pasar Solo La Palabra De Dios Y El Que Hace Su Voluntad Permanece Para Siempre Primera De Juan 2 17 Anote Rapidito Dice Y El Mundo Pasa Y Sus Deseos Pero El Que Hace La Voluntad De Dios Permanece Hasta Cuando Para Siempre Ay Dios Mío Dígale A su Hermano Si No Te Veo Aquí Hay Gente Que No Quieren Decir Si No Te Veo Aquí Nos Vemos El Miércoles Tranquilo Pero Dígale Ahí Mimo Si No Te Veo Aquí Nos Juntamos En Nuestro Para Siempre Con El Señor Dele Mejor Ese Aplauso Al Señor Gloria a Dios Ahora Vamos A ver Segunda De Corintios Capítulo 5 Verso 1 Dice Sabemos Que Sabemos Cristina Que Cuando Esta Tienda De Campaña En Que Vivimos Se Desmantele Recibiremos De Dios Un Edificio Una Casa Eterna En El Cielo No Construida Por Manos Humanas Romanos 12 1 Y 2 Dice Así Que Hermanos Yo Les Ruego Por Las Misericordias De Dios Que Presenten Ustedes Mismos Se Presenten Ustedes Mismos Como Un Sacrificio Vivo Santo Y Agradable A Dios Así Así Es Como Se Debe Adorar A Dios Y No Adopten Las Costumbres De Este Mundo Sino Transformense Por Medio De La Renovación De Su Mente Para Que Comprueben Cuál Es La Voluntad De Dios Lo Que Es Bueno Agradable Y Perfecto Como Es Atención Esta Es la Conclusión Nos Vamos Todos Adquirimos Programas Mentales Que Regían Nuestras Vidas Pero Estaban Llenos De Virus Usted Sabía Que Cuando Una Computadora Le Entra Un Virus Hay Que Reformate Arla A Veces La Daña Completamente Así Los Técnicos De Aquí La Daña Y No Hay Manera De Que Nada Hay Que Comprar Otra Verdad No Tiene Arreglo Bueno Que Pasa Con Los Programas Mentales Que Nos Regían Yo Quisiera Tener Tiempo Pero El Tiempo Pasa Rápido Miren Seguro Ustedes Van A decir Ay Que Vuelve El Pastor A Dar Discipulado Que Nos Fuimos A las 8 Yo Supe Todo Ay Dios Dígale A su Vecino Tú Extrañaste La Pastora Ay Señores Aménme Yo Lo Lo Que Pasa Pero Yo Vengo A dar Un Mandado Que El Señor Me Manda Y Yo No Puedo Dejar Un Chin Del Mandado Y Que Conmigo Porque Eso Es Para Usted Quienes Se Gozan De Estar Aquí Recibiendo Ay Dios Mío Pero Gloria a Dios Es Que Lo Que Pasa Es Que Hay Que Hay Tener De Todo Un Poco ¿Verdad? Un Día el Pastor Así Bien Voy a Mencionar Cinco Cosas Que Pusieron Enseñanza En Nosotros La Crianza La Crianza Los Amigos Los Estudios La Religión Que Practicamos El Sistema Social Bien Todos Esos La Cultura Todos Esos Programas Regían Nuestra Conducta Con Respeto Hay Naciones Donde Son Extremadamente Machistas ¿Quién Puso Todo Eso En Ellos El Sistema Eso Es Un Programa Mental Por El Cual Ellos Rigen Su Conducta Para Ellos Ganarse El Respeto De Una Mujer Es Golpearla Porque Eso Fue Lo Que El Sistema Le Dijo Pero Hay Mujeres Como En Algunas Naciones De Latino América Que Por Respeto No Las Voy a Mencionar Que Se Están Empoderando Demasiado Creyendo Que Son Hombres Y La Mujer No Es Hombre Es Mujer Y Tiene Diseño De Mujer No Puede Ocupar El Lugar De Un Hombre Lo Siento Yo Sé Que La Que Van Escribir No Es La Biblia No Soy Yo La Mujer Es Mujer El Hombre Y Eso Es Diseño De Dios Pero Cuando Comienzan Corrientes Cuidado Con Las Corrientes Que Ustedes Están Escuchando Hay Cosas Que No Hay Que Bajarle El Volumen Hay Que Apagarlas Porque Son Programas Ustedes Se Acuerdan Lo Que Dice Pedro Que La Leche Sea No Adulterada Y Hay Gente Que Recibe La Leche Pura De La Palabra Aquí Pero Baila Adultera Ya Con Corrientes Extrañas Y Luego Tú Dices Yo No Sé Qué Hacer Yo Fui a la Iglesia Y Predicaron De tal Cosa Y Por La Biblia Enseñaron Tal o Cual Cosa Pero Después Yo Vi Un Video Que Dice Tal Cosa Tienes Que No Mezclar La Palabra Pura Que Es La Que Te Va Ayudar A Crecer Y A Ser Salvo Alguien Dice Amén Entonces Qué Pasa Con Estos Programas Todo Programa Que Nosotros Adquirimos Mira Lo Que Pasa Nosotros Actuábamos Por Lo Que Pensábamos Y Pensábamos Por Lo Que Nos Enseñaron Entonces Tenemos Que Identificar Qué Es Lo Que Se Tiene Que 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 Nosotros Para Que No Alimentemos Eso Porque Tenemos Que Despojarnos De Eso Para Que Lo Que Dios Quiere Hacer Con Nosotros Pueda Pueda Verse Pueda Materializarse Pidamos A Dios Que Nos Ayude A Vivir Guiados Por Su Voluntad Y Él Nos Ayudará Santiago 1 5 Dice Y Si Alguno De Ustedes Tiene Falta De Sabiduría Pídala Dios El Cual La Da A Todos Abundantemente Y Como Más Sin Reproche Y Que Va A Pasar Y Le Será Dada Romanos 8 22 Finalmente Dice El Que No Es Catimonia Su Hijo Sino Que Lo Entregó Por Todos Nosotros Como No Nos Dará También Con Él Todas Las Cosas Dios Nos Ha Hecho Libres De Nuestra Pasada Vana Manera De Pensar Y Ahora Primera De Corintios 2 16 Parte B Dice Más Vosotros Tenemos Nosotros Perdón Más Nosotros Tenemos La Mente De Cristo Que Es Lo Que Dice Finalmente Todo El Mundo Más Nosotros Tenemos La Mente De Cristo Si Acuerdan Que Yo Les Había Dicho Que Cada Lunes Le Iba Dar Un Versículo Para Memorizar Si Este Es El De Ahora Es Primera De Corintios 2 16 B Donde Dice Más Nosotros Tenemos La Mente De Cristo Aprendase Eso Más Nosotros Tenemos La Mente De Cristo El Próximo Lunes Vamos A Seguir Con Una Línea Parecida Pero Mucho Más Profundo Estamos Listos Cuantos Aprendieron Algo Hoy Póngase Sobre Sus Pies Vamos A orar Iglesia Padre Amado Gracias En El Nombre De Jesús Gracias Espíritu Santo Por Hablarnos Por Edificarnos Por Instruirnos En Tu Palabra Señor Gracias Porque Cuando Estábamos Muertos Tú Nos Diste Vida Y Por Ti Santo 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 Estamos Vivos Dios Toda La Gloria Y La Honra Sea Para Ti Instruyenos Dios Por Medio De Tu Santo Espíritu Porque Nuestro Espíritu Aleluya Te Va A Obedecer Hoy Nuestra Mente Nuestra Alma Se Tendrá Que Someter A La Instrucción Que Recibimos De Tu Santo Espíritu Señor Dios Mío Ayúdanos A Renunciar A Todo Lo Que No Es Tuyo En Nosotros Padre Ayúdanos A Ser Libre De Todo Programa Infectado Dios Mío Que Vino De La Religión Del Sistema De La Filosofía De Creencias Ocultistas De Brujería De Todo Lo Que Se Venga Arrastrando De Cualquier Esta Noche Y Que Juntos Todos Podamos Señor Servirte En Comunidad En Amor En Unidad Señor Siempre Aleluya Reflejándote Dios Y Siendo Luz Para El Mundo Como Es Tu Voluntad Que Sea Ahora Dios Te Vamos A Honrar De Forma Diferente Reconociéndote A Ti Como El Dueño De Todo Dándote A Ti Señor Lo Que A Ti Te Pertenece A Través De Nuestros Diezmos Y Nuestras Ofrendas En La Noche De Hoy